...pero podría dar alguna sorpresa en la calle 8. Veamos cómo se desarrolla la prueba, calle número 4 para Dronin Mank. Fedoriva ha salido fuerte, también Jacques-Sebastien, la francesa. Fedoriva-Sebastien, Fedoriva-Sebastien. Tenemos Shamskaya en segunda posición, progresando y las dos rusas se meten de forma directa en la final. Fedoriva, la líder del año, ha hecho a que valer esa condición aquí, con una marca espectacular para correr con un ligero viento en contra, pero al fin y al cabo en contra. Y Kapachinskaya, las dos rusas, en primera y segunda posición. Y tercera, la francesa Jacques-Sebastien, que ni más ni menos que ha conseguido marca personal en esta semifinal. Hice una curva que la llevó a salir casi y sin casi en primera posición a la recta, pero luego se vio superada por las dos rusas. Se sigue corriendo.